¡Suscríbete al canal! 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 aquí estoy enseñando mi perfil si se dan cuenta no es lo mismo que yo vaya aquí que no tengo una referencia aquí ya trabajé con una y pueda manejar mi lado de perfil aquí vean esto hacia atrás, hacia adelante si pueden también bajen y métanse sobre la cuerda métanse sobre la cuerda ahora pónganse de perfil nomás que se puedan y lo mismo, igual este ejercicio es muy útil para que trabaje en su lado y no boxeen muy de frente estoy boxeando aquí me pueden pegar en el estómago o la cara entonces eso no me sirve aquí vean esto ahora amigos vamos a ver un ejercicio este les va a ayudar mucho para que ustedes puedan moverse en todas las direcciones de boxeo que existen vamos a trabajar con conos y los vamos a ocupar como un auxiliar para que hagamos este ejercicio voy a poner mis conos en el suelo en forma de triángulo ahí está y pongo un cono en medio de ese triángulo que voy a hacer aquí es que voy a ocupar mis direcciones considerando que el cono que está en medio del triángulo es una persona que es mi oponente entonces ocupo todas mis direcciones de movimiento me puedo mover hacia un cono hacia la izquierda hacia la derecha en círculo paso de costado me meto en los conos ahí está entonces la idea es esa que yo trabaje en mis direcciones me meto a donde está la persona el oponente y salgo y luego hacia el otro lado ahí está entonces jueguen mucho con esto puedo abrir más los conos y puedo trabajar mejor trabajo hacia donde está mi oponente me muevo en círculo salgo me muevo hacia otro cono de cono a cono de lado a lado siempre mantenga su compás su abertura me muevo hacia el otro cono ahí está salgo me muevo hacia el otro cono salgo me muevo hacia el oponente me muevo en círculo hacia el otro círculo entonces este ejercicio les ayuda mucho para que puedan practicar esto de las direcciones sepan cómo moverse de forma adecuada en el cuadratero esto les va a ayudar mucho entonces pónganlo en práctica si no tengo conos puedo trabajar con llantas o con piedras incluso con un papel es muy importante que tengan referencias para que trabajen sobre ellas para que trabajen sobre ellas y no sobre la nada porque porque así estoy obligado a moverme de un lado hacia otro pero basándome en algo algo que tengo y que puedo ver entonces ocupen cualquier tipo de material que les sea útil en mi caso yo estoy ocupando conos porque los tengo pero si no también puedo ocupar llantas pero también puedo ocupar llantas y es lo mismo lo muevo de un lado para otro en todas mis direcciones siempre dejando mi compás abierto es muy importante que también no descuiden las manos su postura metan su perfil coloquense de lado y trabajen sus direcciones pero ocupen referencias pueden ocupar una piedra papel, llantas, conos algo que les sea útil troncos pero trabajen sobre algo ese es el segundo ejercicio que les va a ayudar para una buena técnica una buena postura y una buena guardia tanto en movilidad actividad y velocidad en el cuadrilátero bien amigos el último ejercicio que vamos a ver que les va a ser útil en esto de la guardia es este vamos a ocupar una línea aquí tengo esta ustedes pueden trazar una con un gis o algo entonces me hago hacia atrás me pongo en guardia de la forma adecuada acuérdense abro mis pies el compás abierto flexionado las rodillas y en una línea meto mis codos puños a la altura de los ojos de lado meto la barbilla aquí salen sus direcciones de boxeo me muevo hacia el frente un paso hacia el frente hacia atrás enfrente hacia atrás cuando llega a la línea doy un paso hacia delante y uno hacia atrás adelante atrás adelante atrás ajá unas tres veces bajen tres veces igual y vuelvan a salir ajá otra vez enfrente atrás enfrente atrás enfrente atrás enfrente atrás llego a la línea la cruzo con un paso lista salgo llego a la línea ensayo mis pasos de lado izquierda y derecha empezando con la izquierda paso izquierdo paso derecho doy unos tres pasos tres sentadillas espalda recta ¿por qué hago esto? porque me ayuda mi postura a tener fuerza en mis pies hacia el lado derecho igual tres sentadillas ajá lo hago más rápido sentadilla sentadilla esto me da fuerza mis rodillas y hace que mi postura sea la adecuada me voy a dar mucha fuerza a mis pies estoy ejercitando esta parte y esto es lo que me ayuda cuando me pongo en guardia ajá entonces otra vez se los explico mi línea de referencia paso hacia adelante tres pasos cruzando la línea me pongo de lado para enseñar mis pasos de izquierda y derecha paso izquierdo sentadilla tres ajá paso derecho tres sentadillas uno dos tres me vuelvo a colocar pasos atrás y vuelvo a repetir esta secuencia esto es muy útil y me va a ayudar mucho pónganlo en práctica y van a ver que mejora su postura y fuerza en los pies entonces con este último ejercicio finalizamos este video pónganlo en práctica todo esto que vimos hoy y van a ver que van a mejorar espero que este video les haya gustado y que haya sido de su agrado nos vemos en próximos videos para continuar con esto de la técnica y fundamentos de boxeo les mandamos un saludo y les deseamos lo mejor en todos los aspectos nos vemos hasta la próxima les habló su amigo Alcántara de León les mandamos un saludo hasta pronto chao chau 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 chau